Apoyar todas las metas que vayan encaminadas a proyectos sociales y económicos que tenga la población y que nosotros podamos empezar a apoyar tanto con cooperantes internacionales pero también con la cooperación nacional. Hemos tenido una buena acogida porque la verdad durante la presentación nos dimos cuenta que la mayoría, yo creo que un 80% de las personas que tenemos hoy nos presentaron un proyecto y están interesados en irlo a presentar, están interesados en recibir el apoyo. Entonces, cada comerciante desde su punto, desde su creación, están interesados en andar en estos recursos internacionales. ¿De qué manera el comerciante, el común, el emprendedor puede acceder a estos apoyos internacionales para que se ha reconocido su marca? Sí, bueno, mira, nosotros una de las metas que tenemos en nuestro plan de trabajo de la oficina es la internacionalización de los pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo lo hacen? Ellos nos presentan un proyecto, nosotros lo presentamos ante la convocatoria que haya tanto de un cooperante internacional como de un cooperante nacional. Eso depende mucho de la temática que está abierta en el momento. Si el proyecto aplica, nosotros lo presentamos, ya sea a una embajada, a una empresa, a una entidad para obtener tal recurso que puede ser financiero o no, puede ser técnico también y así lo vamos logrando poco a poco. ¿Cualquier país del mundo está dispuesto a apoyar a los colombianos? Sí, claro, mira, y no solo cualquier país a apoyarnos, sino nosotros también entramos en una línea de apoyar también a otros países. No solo recibir, sino también ofrecer, también convertirnos en aliados internacionales de otros municipios y de otros países y de otras personas. Es decir que podemos estar en competencia al nivel de muchas empresas internacionales. Sí, ya empezamos a competir, ya no somos los cooperantes que recibimos, sino ya somos aliados estratégicos que podemos empezar a competir y a ofrecer lo de nosotros. Con la Oficina de Desarrollo Económico lo que estamos haciendo es una división del municipio entre los bienes y servicios que nosotros podemos ofrecer para salir al mundo, para salir a PC, para salir a Cancillería, a ver cómo podemos empezar a enrolarnos en este tema. Bueno, invitamos entonces nuevamente a los comerciantes y a emprendedores del municipio y por supuesto a los municipios de toda la región de Cundinamarca a que se vinculen a esta clase de proceso. Sí, bueno, a todos los comerciantes y a todos los artesanos, a todos los que tengan en relación con el turismo, a todos los pequeños y medianos empresarios especialmente, los invitamos a que se acerquen a la Oficina de Cooperación Internacional para que nos presenten su proyecto, para saber cuáles son sus intereses y ante qué cooperantes los podemos presentar para poder obtener los recursos y salir adelante todos juntos por una facatativa correcta.